Aquí te estoy esperando. Y yo estoy muy contenta de que hayas contado con las gotas. Y yo estoy esperando. Gracias a todos por vuestra atención y vuestro cariño, de verdad. El trabajo, la atención, la simpatía. Es que ha sido muy emocionante. Llevo varios días con el nudo aquí, pero hasta hoy ya era demasiado aguantar. ¿Vale? De verdad, soy fantásticos. A ver si de ahora en adelante, este es el principio de una gran amistad. Sí. Dios queremos. Gracias.